Check, 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 check. Saludos, saludos con ustedes Mega P, a.k.a. 80 Connection. Welcome to Esto Esplena. Estamos aquí en Esto Esplena. Vamos a hacer un pequeño análisis de una entrevista slash live. Creo que fue esto que hicieron en Flow Criminal con Delano Mondel y Flex. Esto ya tiene algunos meses desde que se hizo. Desde ese entonces le iba a hacer un pequeño análisis a eso, pero no le pude llegar, así que le estoy llegando ahora. Esto lo postearon o este clip que voy a utilizar aquí fue gracias a nuestros amigos de Somos Pana 507 que lo habían puesto en su Instagram. Por lo cual le vamos a dejar aquí en la descripción del video el enlace al canal de Somos Pana 507. Igualmente vamos a dejarle el enlace a los amigos de Flow Criminal. Es la plataforma donde se dio básicamente este conversatorio que tuvieron. Este es un pequeño estrato fragmento que cogieron los amigos de Somos Pana 507 y ese es el que vamos a utilizar para hacer este pequeño análisis. Aquí abajito le dejamos siempre el Instagram de Esto Esplena para que nos sigan allá. En la descripción del video, como les dije, van a encontrar los enlaces a estos dos canales. También en la descripción dejamos el email de contacto para cualquier propuesta de negocio. Estamos a la orden y encontrarán el enlace a la cuenta de PayPal. Si ven lo que hacemos y les agrada, quieren cooperar con nosotros, se les agradece cualquier contribución. Vamos de una vez entonces a ver de qué se trata esto y vamos a hacer un pequeño análisis de ese clip. Bomba. A defender lo de nosotros. El dominicano, dile que el Dembow no está matando para que tú no te sacan el tiro de la República Dominicana. Nosotros tenemos que morir con lo de nosotros y ahí es donde yo entiendo a Flex, donde me dice ¡Ey! Hace 7, 8 años perdimos el Romantic Style. En esta parte acaban de hacer una comparativa con lo que es el movimiento del Dembow en Dominicana. Hay que tomar en cuenta y hay que recordar siempre, esto no es algo que acaba de empezar, mi gente. Ese movimiento del Dembow en Dominicana tiene su tiempo. Eso puede tener, ¿qué les puedo decir? 11, 12 años. Eso no se hizo de la noche a la mañana y no es ahora. Los manes se han parado firme a representar lo suyo. Y eso hay que reconocerlo. Lo malo aquí es que todo el mundo coge la vena como que son de ya para allá. ¿Tú me entiendes? Tienen esa mentalidad. Entonces el hombre está diciendo que aquí hay que empezar a pararse un poquito más firme con lo de aquí y desarrollarlo de esa misma forma como lo han podido desarrollar en otro lado a su manera, pero también pararse un poquito más firme y desarrollar de nuevo la música de aquí. Perdimos el danzal, perdimos la esencia porque no lo defendemos y por ahí queremos imitar. No, mi hermano. No. Estos son puntos muy importantes porque son puntos verídicos. Es la verdad. Se perdió mucho de lo que... Se perdió el Romantic Style. Se está perdiendo la esencia del danzal. Se perdió hace tiempo lo que fue el 110. Y se siguen perdiendo las cosas y no se aprovechan. Esa es la palabra. No se aprovechan porque no hay una línea. No se puede. Puestra guitarra. Puestra manera de guitarra. Hay un fundamento base que se ha perdido en esto. Un fundamento base. Vamos a ver qué dice de la noche. Música va a ser música. ¿Cuál es realmente tu line-up en música? Panamá dejo a ser música bailable. Panamá dejo a ser música que tenía esa candidez. Se perdió. Se perdió. Muy, muy cierto. Muy, muy cierto. Todo se tira más a la maleantería y a la demencia. Y eso está bien, pero es que el problema no es que se haga ese tipo de música. El problema es que todo mundo haga el mismo tipo de música. Ahí es donde viene el problema. Porque entonces todo mundo se va por una misma línea. Esto es lo que está sonando y todos nos vamos por allá. Y tiene que haber variación. Tiene que haber el estilo de música, que es reggae en español aquí, pero el que tú escuchas en el carro, el que tú escuchas en los parkings, el de la discoteca, el de tiempo de carnavales, el de tiempo de demencia, el que tú quieres escuchar cuando vas para la playa, para el interior, para lo que sea. O sea, hay música que tú puedes escuchar en diferentes momentos. Entonces todos los temas, todas las canciones, todo el ritmo no puede ser el mismo. Tiene que haber variaciones pequeñas dentro del mismo género. ¿Y tú sí? Se perdió. ¿Por qué? Porque, voy a decir claro, de pronto es mea culpa, porque yo debía agarrar un par de productores a la palabra de compa. ¿Qué estás haciendo? Pero a veces tú tienes que dar que lo manes a que tu espacio y tu tiempo. Y como dice Niga, esto es otro tiempo. Pero hace cinco años yo cometí ya claramente que la canela rima para ningún lado. Y serían los 800 locas y mil vainas. Yo te pregunto, señor que está ahí, recogió sus premios y seguirá recogiendo premios cantando ese tipo de música más vulgar que los que están recogiendo realmente? No creo. La canela hizo lo suyo, la canela hizo lo suyo. Y la canela podía decirse que fue como que el renacimiento del romantic style, por decirlo así. Lo único que la canela es una mutación entre estilo de rap melódico en ritmo de reggae con bases de R&B y tonos de R&B. Entonces es un híbrido, es una mutación que se hizo allí. Sí, funciona. Yo no soy de canela, le digo la verdad. No soy amante de esa vaina. Pero yo le di su respeto a la canela. El problema de la canela es que todo fucking mundo empezó a grabar canela nada más. Cuando tú ibas y era lo único que tú estabas escuchando por todo lado. Y la canela no puede ser la única base del género. Porque cuando se pegó el romantic style, tú no solo escuchabas romantic style, tú también escuchabas las otras clases de danzal. Y había variaciones. No, porque es cierto. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la discoteca, ponía la tanda de la canela y todas esas canelas que estaban pegadas. ¿Y qué es lo que pasa? La gente se ponía, cubría cuestiones. Pero tú sentías el bajón en la discoteca como que se bajara el ánimo. ¿Tú me entiendes? Sí, ¿por qué es lo que es? O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ya es tiempo que los productores dejen la pereza. Empiecen a crear. Empiecen a innovar. Empiecen a ver comisiones. Pero tienen que innovar algo diferente. Tienen que innovar dentro de lo que ya tenemos, lo que existe. Y simplemente ir actualizando. Miren, el automóvil se inventó hace más de 100 años. Y todavía tienen cuatro ruedas. ¿Tú me entiendes? Tú puedes ir mejorando algo dentro del concepto que ya existe. Eso es todo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que yo pienso que el relevo generacional entre los productores se perdió entre esa balanza de entre como 2005-2006 a lo que fue ahora 2011-2013 por ese tiempo. El relevo como que se descoordinó, les digo la verdad. Ahí están los colombianos quitándole la afropi ya. Y eso, hermano, están trepados y haciendo afropi. Cierto, cierto. Están utilizando muchos arreglos de afropi. Me he dado cuenta. Bueno, yo le hice una pregunta a un productor y yo le dije, hey, tú sabes que si nosotros hacemos 110, vamos para encima. Y él me dijo, Bart, búscame el artista de Nueva Generación que cante 110. Gracias. Yo le doy... ¡Más! 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 Yo le hablé con Robby justamente eso, dice! Hace un par de años atrás... Sí, es cierto, es cierto, pero también lo que deben entender que el 110 que vayan a hacer tienen que actualizarlo también. No pueden venir con el 110 como que fue en 1990, porque eso tampoco va a funcionar. Eso también es ilógico e injusto. No le puede hacer eso a alguien de la nueva. Tienen que venir con un 110 bien trabajado que tenga los elementos actuales. ¿Me entiendes? Pero, pero... Y se entiende porque los tiempos han cambiado también. Hay que ser realistas. Pero yo creo que se puede recatar muchas cosas. Yo creo que se puede... Claro, eso tiene sensatez. Acabas de decir algo muy sensato. Yes. El problema está en que con tú le hablas al joven que hay una disciplina. Esa palabra no la quieren oír, mi rey. ¿Cómo tú vas a llegar con...? Pero es cierto, pero ¿cómo la van a querer oír si quién se la ha enseñado? Hay que acordarse de que realmente el relevo generacional no ha estado. Y Delano es un veterano en esto y le doy su respeto por su trayectoria y lo que ha hecho. Pero de toda esa generación, realmente, en lo que es la parte evolutiva, no hicieron el trabajo que tenía que hacerse. Así que nadie se puede echar culpa y se puede tachar lo pelado de ahora cuando tú no diste los pasos correctos para que esta generación tuviera una base adecuada para poder guiarse. ¿Cómo llevaste tú a este punto del flow criminal? La disciplina la tienes ahí. Ahí, ¿ves? Ahí está Flex. Esa señora disciplina. Hay cosas que los jóvenes... O sea, tienes que recordar lo que dio hace 7 o 8 años. Los jóvenes no tienen... O sea, vamos a hablar claro. No había muchos artistas a quienes emular. Tú te imaginas a la Pesillo tratando de entrar a un mercado donde el rookie tenía el control total. Donde había un tome. Pero realmente hasta el rookie y ellos tenían control porque la masa les gustaba lo que estaban haciendo. Además de que en los discos siempre los promovían bastante duro. No te puedo mentir, es cierto. Pero gustaban. Y sea como sea, había espacio para todo el mundo. La diferencia es que ellos realmente tampoco tenían liderazgo dentro del género. Bueno, tuvieron buena trayectoria y es lo que digo. La figura más cercana a un liderazgo de género en el género fue Dienja. El liderazgo, la gente que el hombre impulsó, lo que traía con él. La jerarquía que manejaba dentro de lo que él hacía y cómo posicionaba su forma de pensar, su mentalidad, guiándose. Entonces lo más parecido que hubo aquí de un cierto movimiento. Hay otros que han sido orgánicos. No es que han sido liderados, simplemente la gente ha gravitado hacia ellos. Pero no es algo de ellos que han podido liderar un género o liderar un movimiento. El que llegó más cerca a hacer eso fue Dienja. Después de eso no ha habido otro. Y antes de eso, como que tampoco. ¿Y quién? ¿Eh? Cuando hay un Aldoran que se estaban dando unas trompales, un Tony Bull. O sea, había demasiada artista. Le costaba a Príncipe y a Black entrar. Sí, ajá. ¡Uy, qué carajo! Sí, les costó bastante porque ellos venían casi sonando como eso de los boricuas que estaban para ese entonces. Y la gente no estaba como que copiando eso mucho. Y lo hicieron. Y luego usted ya está pelado. ¿Verdad? Que al principio se aparecía un gato gritando. El man. El man fue persistente. Adaptó. Creó un estilo. Cogió la bandera que soltaron. Romantic style in the world. ¿De qué me están hablando? O sea que a los jóvenes tú le estás diciendo por dónde ir. O sea, ¿cómo así? O sea, pero... Pero eso tiene base también. Nigga no fue el único. Había varios que ya habían hecho un precedente. Simplemente que no había un movimiento totalmente romántico. Pero ya había un precedente porque había canciones estilo romántico. Ya había ciertas cosas en ese aspecto. La ola en que vino Nigga no fue él solo tampoco. Él no se sentó un día y dije, voy a crear una vaina que se va a llamar romantic style. No. Fue algo orgánico. Sucedió orgánicamente y se fue de la mano con el gusto del público. Y sucedió lo que sucedió. No, loco. Hay un problema. Ahora, no he hecho que todo, ¿sabes? Porque yo te puedo apostar que después de esta entrevista tú hace una convocatura artística y te van a llegar buenos artistas. Te van a llegar pelados con talento. Bueno, hasta ahí ese fue el clip donde terminó y dijo, tú haces una convocatoria y te van a llegar pelados con talento. El talento hay. Lo que no hay es guía. No hay noción. Porque yo he hablado con muchos nuevos talentos también que no saben ni por dónde va tabla en lo que se refiere al género. Porque lo que han ido emulando a través de estos años han ido emulando lo que han visto de los boricuas. Y para ellos es el santo grial. Y a mí por eso que tú le preguntas a alguno si tiene alguna opinión entre lo que es el estilo de aquí, lo que está pasando afuera y cuestiones y no la tienen en ese aspecto. Como digo, los apesillos de ahora no quieren caer en controversia porque ellos adoran a estos manes. Y esos son los ídolos de ellos. Así que la ideología diferente. No van a poder pasar a ser líderes si están acostumbrados simplemente a ser seguidores siempre. Y eso es lo que pasa. Esa mentalidad de liderazgo está difícil de encontrarse. Y en especial en alguien que no sabe ni entiende sobre su mismo género localmente. Pero bueno, vamos a continuar aquí rapidito para sacar uno que dos puntitos más de esto. Entonces de ahí me gustó ese extracto para poder hacerle este pequeño análisis y como que se parte informal de la conversación. Pero tiene mucha validez algunos de los puntos que han hecho. Es una conversación un poquito más profunda. Es una conversación que hay que analizarle ciertos puntos. Y es una conversación que realmente se tiene que tener de una manera bastante objetiva. Pero también viendo con mira futurística. ¿Sabes cómo? Porque no es solo lo que está pasando ahora. Sino cómo tú modulas lo que está sucediendo ahora para obtener un resultado en el futuro. Ya sea dos, tres, cuatro, cinco años más adelante. Y bueno, no vamos a alargar esto mucho. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y no sé qué ustedes piensan de esto. Si tienen alguna opinión. ¿Sabe que este es más o menos el norte que sigo yo? Esta es más o menos mi orientación. Aquí en este canal no va a haber muchas cosas como tiempo de noticias o faranduleo. Y esto es el otro porque no es el propósito de este proyecto. Hay algunos otros canales para eso. Así como hay canales de noticias, hay canales de películas, hay canales para niños. Hay diferentes canales en la televisión. Bueno, así mismo hay algunos que debemos tener otro propósito también porque todos no podemos hacer lo mismo. Es como les digo, tiene que haber variaciones en todo. Así mismo como en la música, así mismo en las plataformas. Entonces comenten aquí si saben algo que yo no sé, si vieron algo que yo no vi, si escucharon algo que yo no escuché. Se les agradece que se mantengan acá con nosotros. Si no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse. Denle like al video, toquen la campanita para que puedan recibir las notificaciones cada vez que subimos nuevo contenido. Muchísimas gracias por todo. Si andan por la calle, por favor, cuídense, cuídense, cuídense. Se les quiere de gratis, loco. Bless.